Bueno, en agosto del año pasado la Secretaría de Gobierno informó a todas las provincias y a los medios que se interrumpía la provisión de la vacuna a los 11 años en meningococo y eso no se ha instalado. Ninguna provincia tiene dosis de la vacuna contra el meningococo para los 11 años y lo que se ha notificado desde las provincias, los ministros de salud formalmente y después informalmente personas que se acercan a los vacunatorios y no encuentran vacunas es que ha habido una provisión irregular de varias vacunas al calendario y que las provincias están recibiendo de forma insuficiente las vacunas del meningococo no solamente para los 11 años sino para las otras edades en las que están en el calendario la vacuna contra varicela, contra FH y en algunas provincias que es viral y rotavirus y eso es un problema, no hace falta que te lo explique a vos pero la gente tiene que saber que si alguien se acerca a un vacunatorio y no encuentra la vacuna es una oportunidad perdida y digamos si eso se sostiene en el tiempo a largo plazo y con más de una vacuna, digamos, las personas quedan susceptibles y si se acumulan susceptibles el riesgo que pase algo en relación a la salud pública. Totalmente, totalmente. Bueno, y siempre recomiendan los expertos mantener el calendario de vacunas actualizado, tiene que estar muy vigente. Recordemos, en Argentina, ¿qué abarca? ¿Cuáles son las vacunas obligatorias, Carla? En Argentina hay un calendario de vacunas que es gratuito y obligatorio, eso es diferencial con algunas otras regiones del mundo en las cuales es optativo y no siempre son provistas por el Estado Nacional, eso genera una situación de igualdad para recibir las vacunas independientemente de poder pagarlas o no, y tenemos vacunas para todas las etapas de la vida, desde la sala de partos, la vacuna de hepatitis B, hasta el último día de nuestra vida tenemos vacunas para darnos, los adolescentes tienen que tener al día el esquema contra el BPH, hepatitis B, tarampión, rubiola y paperas, histeria, tétanos y tos con bulta, y deberían recibir la vacuna contra el menicococo, las embarazadas en esta época, digamos, previa a la circulación del virus de la gripe, tienen que recibir la vacuna antigripal y la vacuna triple bacteriana celular para proteger contra la tos con bulta, sobre todo los primeros meses de los bebés que nacen y tienen su sistema inmune muy maduro y no pueden vacunarse, los mayores de 65 años también la vacuna contra la gripe y la neumonía, y tenemos realmente 20 vacunas y un calendario muy, muy amplio que tenemos obviamente responsabilidad de todos que se cumpla, bueno, del Estado proveer las vacunas, ustedes los medios nos ayudan muchísimo a difundirlas, de la población acercarse a los vacunatorios y obviamente el equipo de salud no perder oportunidades.